Si invirtieras ese tiempo libre en hacer más empanadas, podrías juntar para comprar un local y hasta montar tu propio negocio. Yo prefiero invertir mi tiempo con mis hijos, leyendo, paseando por el parque, en fin, lo normal. Lo normal sería invertir en el desarrollo de un plan estratégico de marketing. Y si funciona con el tiempo, podrías abrir muchos más locales. ¿Usted cree? Pues claro que sí. Y si sigues currando, hasta podrías retirarte en millonario. Sí, pero para entonces seré más viejo que Matús Ale. ¿Para qué quiero yo jubilarme, millonario? Pues hombre, para pasar tiempo con tus nietos, leer, pasear por el parque... En fin, lo normal. ¡Disfrútalo, chaval! Que hoy invito yo. ¿Qué? 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 Sí, no se preocupe, estoy en eso. ¿El proyecto estará listo? Sí, cuente con ello. Sí, cuente con ello. ¡Vamos a encontrar! ¡Para mí! ¡Vamos a encontrar! ¡Vamos a encontrar! ¡Vamos a encontrar! ¡A ver! ¡A ver! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!